La cantante, de 44 años, parece seguir sembrándose. En la imagen naranjo aparece posando en un diminuto bikini color negro acostada sobre una base de piedra en medio de una alberca situada en Río de Janeiro. En seguida la imagen acumuló más de 34.000, me gusta, que demostraron que a pesar de su madurez sigue siendo una de las cantantes españolas favoritas entre los internautas, quienes se desvivieron en mandar halagos y bellos deseos a la cantante. Tal parece que el divorcio que protagonizó al lado de su exeposo Oscar Tarruella, le sirvió para reinventar su imagen y mostrarse en redes sociales más plena que nunca. A pesar de que la noticia fue recibida con tristeza por sus seguidores en Twitter, el comunicado que la misma naranjo mandó fue contundente, siendo el único mensaje que dio a la prensa. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que a partir de ahora nuestras vidas personales irán por caminos distintos. Esta decisión, meditada y de mutuo acuerdo, fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos. En cuanto a lo laboral, seguiremos trabajando juntos, como venimos haciendo desde hace tantos años. Aprovechamos la oportunidad para agradeceros el respeto que siempre habéis tenido hacia nuestra familia. A pesar de haber sido diva hace más de 20 años, Mónica sigue siendo del gusto de los jóvenes, pues el número de seguidores que mantiene en redes sorprende. Un ejemplo de ello es Instagram, donde la siguen más de 494.000 internautas. Con información de Laura G. e Instagram, arroba Mónica Naranjo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.